Aún no han sido liberados los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales Fonden por 80 millones de pesos que se comprometió con el gobierno estatal, luego de que el huracán Ernesto afectara la zona sur del estado, se encuentran retrasados. El director de la Secretaría de Infraestructura y Transporte en el estado mencionó que es urgente y necesario que el Fondo Nacional de Desastres Naturales cambie sus reglas de operación, pues los procedimientos que utilizan son muy tardíos y la mayoría de las comunidades está a la espera de estos recursos. Para Notivision, Paulina Gutiérrez. Gracias por ver el video.